Mejor respeta, en la noche es en la discoteca, pero en el día en la biblioteca, ya En el día en la biblioteca, haciendo un hip hop que sale y que se respeta Hay los tontos que ninguno se me meta, yo siempre estoy llegando directo para la meta Porque no me meto metanfetaminas pero mis rimas vienen repletas Así que tú no puedes dar como yo porque yo pongo maceta La semilla que si el sol brilla puede que ser completa, concreta Con estas formas maestras, el rap no tiene la puerta abierta Para el que quiere venir demostrar la orquesta, que nosotros vivimos rapeándonos en pura fiesta Esta es la obra maestra, algunos escuchan la bulla y huyan porque nos detestan Nosotros tenemos un hip hop que si encesta, ah, raperitos se molestan Raperitos se molestan, más si llega el chema y alza su voz de protesta Yo soy el que siempre ha ganado en toda la encuesta, ya gané yo, ya campeoné que empiece fiesta Esta es la manera de manifestar mi forma manifiesta para rapear Ahora sabes que yo voy a hacerte freestyle en base, que lo que yo hago no es freestyle Es darte una clase de mi arte, parte por parte Pensabas que podías conmigo y tú lograste sumensarte Ahora piensas que lo haces primo de nuevo Fuego, el chema te quema y vaya de nuevo Una cámara que no va a parar, me voy yo hasta mi recámara para improvisar Así es la manera con la que yo me pongo a rapear, ja, que pensabas que de nuevo me iba a trabar, na, ya Nosotros venimos directo de la ciudad donde los raperos están Demostrando calidad, pura habilidad y creatividad Donde ya damos más de lo necesario en el barrio donde la gente simulará Dicen que crecimos donde va, ah, saltando enloquecemos porque tenemos calidad Siempre venimos a toda esta capital, a decapital, a cualquiera que es capitán Mientras tenemos un gico tan real, soy como el fucking dragón occidental